2, 3 opinings, consonantes, siguientes son muy parecidos, entonces escúchate bien. Mira, cuando pronunciamos este ji, siempre el recorso de tus labios es como así. Mira, la diferencia entre el primer ji y este ji es, este tenemos aire. Mira, escúchate. Chi, chi, ¿sí? Chi, 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 el último ji, ji. Mira, también hay aire. Pero tu boca es como más como así. Así. Chi, chi, ¿bien? Chi, chi, si, 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 si. Chao.